Hola hermosas, ¿cómo están? El día de hoy les traigo un video de outfits para el regreso a clases. Esta es la forma en la que yo me he visto para ir a la escuela. Quiero hacer este video porque ya muchos de ustedes me lo han pedido bastante. Y bueno niñas, yo sé que no todas tenemos los mismos gustos de ropa ni el mismo estilo, pero de todas formas siento que este video a lo mejor les puede servir un poquito a aquellas niñas que todavía no se sienten muy seguras a la hora de vestirse. Así que también por eso estoy haciendo este video, para darles ánimos y que se atrevan a usar cosas distintas, no siempre lo mismo. La ropa que yo uso normalmente no es ropa del otro mundo ni nada de eso, pero sí me gusta como que estar innovando todo el tiempo. Me gusta hacer como que cosas de los años 80s, 90s, no sé, pero también me gusta mucho combinarlo con cosas que se usan actualmente. Siento que le da como que un toque característico, pero bueno ya no me quieren rayar más y las dejo con el video. Para el primer outfit opté por esta camisa de mezclilla. Me encanta usar estas camisas para ir a la escuela porque siento que son súper cómodas. Aparte que las puedes combinar con cualquier color de ropa. La verdad es que para mí son súper necesarias en mi guardarropa. Para complementar el look decidí usar este collar porque se me hace muy bonito. Aparte que le da como que un toque especial a tu atuendo o tu ropa. Y como zapatos decidí escoger estos porque se me hacen súper cómodos. Son de un color muy bonito. Es como un color cafecito que puedes combinar también con cualquier cosa. Y pues el pantalón que escogí es como que uno entre naranjadita y rojizo y café, no sé. Es un color hermoso como un color camel o algo así. Para el siguiente atuendo decidí escoger esta camisa y esta faldita que les había enseñado en mi último haul. La verdad es que me gustan mucho, me tienen enamorada. Siento que le da como que un toque al estilo los 80s. No sé, se me hace muy lindo y muy tierno. La verdad es que este me gusta mucho porque me hace sentir súper cómoda. Y la falda está como que a largo perfecto que me gusta como para llevar a la escuela. No es muy corta pero tampoco es muy larga. Y ahora estoy utilizando este collar y este de ademas también para complementar el look. Todo esto ya es a su elección. La verdad es que ustedes pueden, no sé, crear el look que ustedes quieran. Yo solamente les estoy dando como que ideas y así. El chiste niñas es irse lo más cómodas posible. Si ustedes no quieren usar falda con tenis, no lo abusen. Simplemente es algo que a mí me gusta usar porque se me hace muy cómodo. Y ahora para este look son colores muy pastelitos. La verdad es que me encanta usar colores pasteles. Siento que le dan como que un toque muy, no sé, girly se podría decir al look. El chiste es jugar con los colores al igual que con el maquillaje y complementarlos. Tratar de combinarlos pero sin exagerar. O sea, siempre agregando un color distinto porque siento que esto le da como que algo súper especial y súper bonito a tu outfit. El último outfit que les voy a mostrar es este y este me encanta. Creo que es mi favorito de todos porque se me hace muy sencillo pero en sí los colores son preciosos. Son mis colores favoritos. El celeste y el morado me encantan. Pero tú puedes usar los colores que tú quieras pero siempre y cuando agregándole como ese toque. Por ejemplo, yo agregué la bufanda y me encanta cómo se ve. Es una bufanda que no es caliente pero te va a ayudar mucho a levantar el look. Y los zapatos escogí pues estos en color turquesa. Me gustan mucho. Son súper, súper cómodos. Pero obviamente niñas todo es a su elección. Bueno hermosas, eso ha sido todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Espero que les haya servido bastante. No se olviden de comentarme aquí abajito cuál de los cuatro outfits fue el que más les gustó. Y también no se olviden de suscribirse en el botón de aquí abajito si aún no están suscritas. Y también les voy a estar dejando como siempre en mis redes sociales en la cajita de información. Por si quieren pasan a checar el chisme. Y creo que es todo bebés. No tengo nada más que decirles. Bueno sí, una sola cosa. Muchas gracias por todo su apoyo. Son unas personas muy lindas. Gracias por darme la oportunidad de estar aquí con ustedes. Porque sin ustedes no estaría ahorita grabándoles un video. Pero bueno, muchas, muchas gracias. Los quiero mucho y espero pronto... Los quiero mucho y espero pronto hacer una reunión para conocernos mejor. Me encantaría. Gracias por todo. Nos vemos en el próximo video. Bye.